Este domingo 11 de diciembre te invitamos a conocer las historias que componen a la red de escuelas de música de Medellín en el festival Música Viva, un espacio para celebrar 20 años de vivencias, narradas desde los 27 territorios que habita este impactante programa de ciudad. Te esperamos desde las 9 de la mañana en el Parque de los Deseos para que juntos disfrutemos de conciertos, exposiciones, actividades lúdicas y mucho más.